Los vecinos del barrio San Pedro celebran las fiestas religiosas en honor a su santo patrono. Miguel Hugás, presidente del comité de fiestas, señaló que se realizan varias actividades de confraternidad para conmemorar esta fecha. El apoyo de la empresa privada es importante para esta celebración. El día 28 tenemos el ingreso de la banda de músicos por la tarde, una retreta en la plazuela, la misa de víspera y la verbena artístico-musical, donde tendremos la participación de grupos culturales, la participación del cantante Pedro Neira y Son D.K. También para la serenata tenemos una sorpresa de un clarín cajamarquino, música de clarín cajamarquino con música electrónica. Y el día 29 vamos a tener un albazo a las 6 de la mañana. Posteriormente a las 11 vamos a tener un festival gastronómico con la presencia del chef Francisco Guarniz, destacado chef cajamarquino. Y por la noche, desde las 6 de la tarde, tenemos la misa de día central, la procesión por las calles de la parte alta del barrio y luego un pequeño compartir dando cierre a las festividades.